El objetivo de este video es hablarles de las inversiones de bajo riesgo. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro y les voy a dar una breve introducción para el contenido que van a encontrar dentro de esta lista. Bueno, ¿qué son las inversiones de bajo riesgo? Yo considero que son inversiones que ante todo tienen una actividad económica que es demostrarla o que se puede saber de dónde provienen las ganancias. También, pues considero que es menos de un 10% anual lo que generan de ganancias y pues podría decirse que son más seguras, pero recuerden, su nombre es bajo riesgo lo cual significa que existe riesgo como todo en el mundo. Cualquier inversión tiene un riesgo. Esta es la que tiene menor y por lo que están viendo es en general de la página de B-Shane o la criptodivisa B-Shane, que pues esta es una criptodivisa que tiene una función, tiene un equipo atrás de ella que está trabajando constantemente. A resumidas cuentas, pues ellos están enfocados a eliminar la piratería. Su enfoque principal es en Asia, pero tiene alianzas con importantes marcas. Ahora, ellos se generan a través del minado de monedas, a través de nuevos maestros o con el hecho de staking. Por ejemplo, staking es que tú tengas una cantidad, la que sea, y ellos generan criptodivisas a su vez. El otro modo es con el nuevo maestro. El nuevo maestro genera una cantidad mayor, pero te pide una inversión superior. Pero necesitas al menos mil, un millón de monedas. Ahora, lo que yo estoy manejando particularmente es un nuevo maestro, que necesitas únicamente 54 mil monedas como mínimo para invertir. No voy a dar más detalles porque ya he hablado mucho de ellos. Van a encontrarlo en la lista de reproducción. Pero en pocas palabras, este es tan solo un ejemplo. Esta lista dudo que vaya a estar cambiando debido a lo que les dije. No hay ninguna escama Ponce. Y pues fácilmente se demuestra cómo se generan las ganancias. Por otro lado, bueno, esa es la primera de la que he hablado. Pero existen un par de criptodivisas más que tienen minería similar. Y pues que pueden estar tranquilos de que su dinero está trabajando. Igual, se conlleva el riesgo de que la criptodivisa caiga en su precio. Que pues se puede desplomar incluso. Que es una situación muy, muy, muy poco probable. Pero puede pasar. También, pues, les digo, existen más. De las cuales les hablaré en un futuro para que las conozcan. Y otra más de la que yo manejo en criptodivisas. Que en este momento les puedo decir que la identifico. Se llama Nexo. Que esta criptodivisa, pues, básicamente hace préstamos a personas. Dejas, tienes que dejar en garantía una cantidad. Para que respalde tu préstamo. Es como cinco veces a una. Es decir, por cada cien dólares de valor actual. Es decir, por ejemplo, Bitcoin. Tienes que dejar 500 pesos. Perdón, 500 dólares de respaldo. Esto es el objetivo de que tú incumplas tu pago. Le devuelvas la, lo que, bueno, se le estaría entregando a las personas inversores. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí puedes solicitar tu préstamo. Entonces, esa es la actividad económica que aquí queda demostrada totalmente. Y, pues, si tú tienes esta criptodivisa llamada Nexo. Dan un porcentaje de lo que ellos ganan. De los intereses. Reparten el 30% de las ganancias entre sus usuarios. Aparte de que tienen otros dos planes más. El otro funciona con dólares. Que genera como un 6% al año. Y, pues, es para que tengan más solvencia económica para realizar los préstamos. De igual modo, se está haciendo. Bueno, se tiene previsto. Esperemos que algún día agregue ese video. Cuando salga en sí. Pero tiene planeado que con Bitcoin te vaya creciendo más o menos a ese ritmo. El 6% anual. Es decir, tú dejas tus Bitcoin guardados aquí. Los dejas por... Lo puedes dejar incluso como interés compuesto. Que sí. Esa estrategia... Ya ven que no la recomiendo, por ejemplo, en el bajo riesgo. Pues, aquí es totalmente recomendado. ¿Qué es el interés compuesto? Pues, es básicamente que reinviertas tus ganancias. Un porcentaje. No todo. Pero sí considerado. Porque estas inversiones van a estar a través del tiempo. Aquí les digo. Muy importante, pues, que se demuestra la actividad económica. Pero algo más importante aún. Es que tenemos una empresa real. Que ya tiene reconocimiento. Y tiene bastante tiempo trabajando. Entonces, pues... Personalmente, este es el enfoque que a mí me gusta más de inversiones. Pero si a ti te gusta más el alto riesgo o el medio riesgo. Te dejo los enlaces en la descripción para que veas las propuestas que conozco actualmente. ¿Por qué me gusta a mí más este? Porque no es de que vayan a desaparecer de un día para otro. Sino que van a durar a lo largo de años. Y... Pues, la verdad es que puedes estar con más tranquilidad. De que no van a desaparecer. Pues, eso sería todo por hoy. Les agradezco, como siempre, por sus deditos arriba. Compartir sus suscripciones. Y comentar. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy con los brazos futuros.